Bueno, buenas tardes a todos. Después de esta exageración que solamente se explica porque Javier es amigo y esta amistad es probablemente el mejor regalo que he tenido en la participación de la exposición, que al final ha acabado convirtiéndonos, como dije, el primer día en compañeros de viaje. Esta exageración tiene su fundamento en esa amistad. Por otro lado, soy un sentimental y probablemente algunos de vosotros os hayáis dado cuenta de eso. Y aunque es muy modesta, voy a dedicar esta pequeña charla a mis colegas del Prado, a todos, que muchos de ellos han hecho el esfuerzo de estar aquí y puedo adivinarles para apoyarme y esto lo sé, y lo sé a ciencia cierta. Bueno, dicho sea desde el comienzo, para mí que ese género tan peculiar que son las vidas de artistas no existió en la España del siglo de oro o si lo hizo fue de una forma muy peculiar, como intentaré mostrar durante la próxima media hora. Y eso a pesar del tempranísimo interés que las vidas de los pintores antiguos que acopia Palomino en la historia natural despertaron en un humanista como Felipe de Guevara. Y dicho sea de paso, tengo la sensación de que este manuscrito no es del XVIII, sino que es de finales del XVI. Pero esto solamente dicho sea de paso. O esa prueba también del temprano interés que produjeron las vidas de artistas con la traducción de las vidas de Vasari que manuscritas corrieron por España, como la de Alvar Gómez de Castro o como la de la que nos hablaba Basego de Hasta Mañana, de Vicente Vitoria. Probablemente se basaron también en las vidas de Vasari tanto el libro del arte de la pintura de Hernando de Ávila como el que, según Antonio Palomino, escribió el pintor madrileño Francisco Solís o la biografía que Juan de Alfaro dejó de su maestro Velázquez. Pero eso es algo que solo podemos suponer, puesto que no conocemos el paradero de ninguna de estas obras. Sabemos a estas alturas también que destacados artistas españoles de la época, como Juan de Herrera, Juan Bautista Monegro, el greco o Velázquez tenían ejemplares de las vidas de Vasari en los anaqueles de sus bibliotecas. La diferencia, sin embargo, entre las anécdotas que recogieron Plinio o Vasari y las referencias biográficas desperdigadas en los tratados que se escribieron en la España del siglo de oro es palmaria. Mientras las primeras, o sea, Plinio y Vasari, pueden entenderse como una consecuencia natural del ascenso social y del prestigio logrado por los artistas tanto en la antigüedad como desde comienzos del 480, es decir, como la culminación literaria de un ascenso glorioso de esos artistas. En España, en cambio, los fragmentos biográficos incluidos en obras de más largo alcance deben entenderse, o así lo entiendo yo, solo como argumentos históricos esgrimidos para defender la nobleza de la pintura y acabar con la escasa relevancia otorgada a los artistas en nuestro país. Y no se pueden entender como una recopilación de vidas en el sentido estricto del término o lo que es lo mismo como una historia del arte avant la letra. Pero el problema, evidentemente, no es solo constatar esta parcial inexistencia en España de este género literario tan peculiar, sino averiguar las causas de tal circunstancia. Y en ese sentido, y aunque no me convence mucho como único motivo por el cual el género no proliferó en la España del siglo de oro, creo que debe tenerse en cuenta que los primeros escritores que trataron sobre la pintura en nuestro país concentraron sus esfuerzos no en escribir las vidas de los más destacados artífices españoles, sino en buscar un horizonte normativo que legitimara a la pintura como actividad intelectual y, por tanto, que la emparentara con las artes tradicionalmente consideradas liberales. Una prueba de ello son las publicaciones de Gaspar Gutiérrez de los Ríos o Juan de Butrón, en las que, por caminos diversos, pero teniendo en cuenta siempre el sentido jurídico de la cuestión, pretendían defender el carácter noble de las artes del dibujo, pero me parece evidente, sobre todo, en el hecho de que Francisco Pacheco determinaba publicar el capítulo 12 del libro segundo de su arte de la pintura, precisamente uno de los más relevantes desde el punto de vista doctrinal de su tratado de definitivo, en una fecha tan temprana como 1619. Y no solo para conseguir probablemente el favor del conde duque para que financiara la publicación de la obra, sino también para demostrar la naturaleza reglada y reglamentada del arte de la pintura. Pues bien, este carácter vindicativo es la seña de identidad, como estamos viendo durante estas jornadas, de la literatura artística española del periodo. Los autores, los distintos autores, acudieron por ello a argumentos de tipo teológico, histórico, científico o doctrinal para defender esa liberalidad de la pintura. Pero también explicitaron las relaciones que los pintores tuvieron siempre con literatos o intelectuales de la época al modo en que lo hizo, por ejemplo, Carducho en sus diálogos y, sobre todo, la relación que tuvieron con los grandes del mundo. Desde ese punto de vista, entonces, pueden entenderse las citas puntuales o las enumeraciones de artistas que recibieron honras y mercedes que aparecen en los tratados de Gaspar Gutiérrez de los Ríos, Juan de Butrón, Vicente Carducho o Francisco Pacheco. Pero, como decía antes, estos fragmentos biográficos no son fines en sí mismos, sino que fueron incluidos con el ánimo de defender el carácter noble de la pintura. Lo interesante es que en esos elencos de artistas que fueron reproduciéndose en unos y otros tratados se repetían algunos nombres de artistas como los de Antonio del Rincón, Alonso de Berruguete, Gaspar Becerra, Navarrete el Mudo, Pablo de Céspedes, Alonso Sánchez Coello o Juan de Juanes, que, por cierto, es el primero de los pintores hispánicos en gozar de una fortuna crítica legendaria, como demostró Miguel Falomir hace unos años, que desembocó en esa biografía manuscrita de la que nos hablaba también esta mañana Ventura Basegoda, el manuscrito de Vicente Victoria. Todos ellos, todos estos pintores, fueron convirtiéndose en eslabones ineludibles de ese relato heroico de la historia del arte en España que descolló en el Parnaso Español pintoresco laureado de Antonio Palomino, que, como sin duda sabéis, ha de considerarse como la culminación de esa conciencia histórica que se fue fraguando durante las centurias anteriores. Sin embargo, y por lo que se refiere al género de las vidas en la España del siglo de oro, la situación comenzó a evolucionar a la par que se produjo el cambio generacional. Me emocionó mucho que ayer Javier Portús hiciera también referencia a este cambio generacional, porque es uno de los argumentos esenciales de mi charla. Si Pacheco había nacido en 1564, Gutiérrez de los Ríos en 1567 y Carducho hacia 1578, por su parte, Josepe Martínez lo hizo en 1600 y Lázaro Díaz del Valle en 1606. Luego eran estrictos contemporáneos de Francisco de Zurbarán, que nació en el 98, de Diego Velázquez, que lo hizo en el 99, o de Alonso Cano, que lo hizo en 1601. La coincidencia no es solo estrictamente cronológica, ya que fueron justamente estos pintores, Zurbarán, Velázquez, Cano, quienes dieron rienda suelta a un nuevo modo de pintar con respecto a la generación previa. A la par, durante esos años la pintura comenzó a interesar a integrantes de otros estamentos sociales más allá de la monarquía, la nobleza y el clero, así que necesariamente los nuevos teóricos que comenzaron a escribir sus tratados a mediados del siglo XVII, es decir, Díaz del Valle y Josepe Martínez, tuvieron que tener en cuenta los cambios acaecidos durante la primera mitad del siglo y quizá esa sea la razón de que consideraran en sus tratados el carácter normativo de la pintura, pero además de que pretendieran facilitar al estudioso amador de la pintura, como dice Josepe, las herramientas necesarias para juzgarla, allanando el estilo literario para que no solo la entendieran los ya muy prácticos en su ejercicio. Aunque sus discursos practicables fueran escritos casi veinte años después que el manuscrito de Díaz del Valle, quisiera comenzar por ellos, puesto que no son una recopilación de vidas de artistas al uso, aunque sí que incluyera, Josepe Martínez, algunas referencias a sus biografías. Su interés para mi cometido está en que los discursos están cuajados de anécdotas en torno a las vidas de pintores. Muchas, por supuesto, inspiradas en lo que Cris y Kurz acertaron en llamar la leyenda del artista. La influencia de Balthasar Gracián sobre Josepe Martínez es poco discutible en muchos aspectos, al menos según lo entiendo yo, pero tal vez sobre todo en el uso que Martínez hizo de los relatos anecdóticos. ¿Por qué? Porque para Martínez, tanto como para Gracián, el hecho narrado no tiene por qué tener una inspiración en un hecho real o no tiene por qué constatarse documentalmente. ¿Por qué? Porque lo relevante es la trascendencia moral, la enseñanza moral que esa anécdota contiene. En ese sentido, y según lo entiendo, importa muy poco que seamos capaces o no de verificar puntualmente, ni a través de documentos ni de fuentes escritas, el origen de los relatos narrados por Martínez. De hecho, lo que yo quiero esta tarde es reivindicar el valor interpretativo que pueden llegar a tener las anécdotas contenidas no solo en el tratado de Martínez, sino en toda la literatura artística y en este contexto, en el contexto de este curso, también las contenidas en los tratados artísticos españoles de la Edad Moderna. Y sobre todo, lo quiero reivindicar más allá del desdén que siempre han provocado entre los historiadores del arte, precisamente porque se alejan de la verdad histórica. Desde mi punto de vista, el valor de esas anécdotas reside en lo que tienen de pequeña historia. Una historia alejada de los grandes relatos de la historia con mayúscula. Las anécdotas consiguen meter algunas incómodas esquirlas en el férreo entramado del discurso oficial, que es el discurso de siempre, y por ello pueden desvelar mucho más del contexto histórico, social y artístico de la época, o dicho de otro modo, de la intrahistoria artística que tanto nos interesa, incluso teniendo en cuenta lo que decía antes, que lo que le interesa a Martínez es la enseñanza moral. El aprovechamiento ético. Dos de mis anécdotas preferidas, de las que narra Josepe Martínez, se refieren a Velázquez, que como vais a comprobar, poco a poco se convertirá en el héroe de mi charla. Dice Martínez que una de las razones más poderosas que tanto Velázquez como su yerno Martínez del Mazo esgrimían para no pintar el fresco era exactamente el no poderse valer del natural, una aseveración que a mí me parece que explica muchas cosas de la pintura de Velázquez. Quien haya visto la Venus del Espejo en directo sabe que Velázquez tuvo a esa mujer delante y la pintó en su humana imperfección. Además, cuenta Martínez un poco más adelante una anécdota a la que se ha referido Miguel Morán, esa divertida anécdota que protagonizó una joven de Zaragoza al repudiar el retrato que le pintara Velázquez porque no copió minuciosamente la balona de puntas muy finas que ella, ufana, se había puesto durante las sesiones de posado. Lo que la joven de Zaragoza no entendía era en qué estribaba la grandeza de Velázquez y que sí que advirtió otro aragonés, Juan Francisco Andrés Ustarros, que el estudio parezca acaso y no afectación, o dicho de otro modo, conseguir la más alta cota de naturalidad por el máximo de artificio, un logro que Velázquez, como sabéis, consiguió como nadie. Así las cosas creo que poco importa averiguar si estas anécdotas son reales o ficticias. Y por cierto que Josepe Martínez asegura que fue testigo de vista y de oído de las historias que narra, y en ello coincide con Lázaro Díaz del Valle y con Antonio Palomino, quienes también compartió la reivindicación del valor de los pintores españoles. Con indecible intuición, Julián Gallego afirmó que la obra de Díaz del Valle interesaba sobre todo por ser el eco de las conversaciones de Palacio y de la Corte. A diferencia de Martínez, Díaz del Valle apenas dio pábulo a la anécdota en su prolijo manuscrito con vidas de pintores españoles y extranjeros, quizá porque sus cualidades como cronista y genealogista se lo impedían y, por ello, Díaz del Valle siempre primó el dato objetivo por encima de la invención que tanto gustó y a la que tanto recurrió Josepe Martínez. Díaz del Valle fue, según dice él mismo, testigo de vista de los acontecimientos que ocurrieron en la Corte de Madrid desde su llegada a la capital hacia 1622 o 1623 y hasta que murió en 1669. Además de Capón en la capilla real y cronista y genealogista de mérito, Díaz del Valle fue uno de esos aficionados a la pintura que comenzaron a proliferar en la villa y corte a mediados del siglo XVII y esa afición lo llevó a escribir el origen e ilustración del nobilísimo y real arte de la pintura y dibujo en su mayor parte, al menos entre 1656 y 1659. La compleja estructura de lo que Elías Tormo aceptó definir como materiales, materiales y materiales y no un libro o varios folletos definitivamente organizados y escritos ha sido descrita en otras ocasiones y no tengo tiempo de detenerme en ella. Lo más interesante de este tratado inacabado es que Díaz del Valle elaboró un modesto discurso teórico que pretendía, por supuesto y como siempre, defender el carácter liberal de la pintura. Ese alegato fue resumido en un curioso árbol de las ciencias que manifiesta la dependencia de la pintura y del dibujo de una de las más importantes artes liberales, la geometría. La mayor parte del tratado, sin embargo, recopila las honras y mercedes recibidas por los pintores desde los lejanos tiempos de Plinio o Eliano, pasando por Vasari, Lomazzo y Ridolfi, entre otros, y llegando hasta su época. Ese recorrido triunfal podía relacionarse con las pretensiones que Velázquez, que era amigo de Díaz del Valle, de conseguir un hábito de una de las órdenes de caballería. Pero la novedad del manuscrito de Díaz del Valle estriba sobre todo en que incluyó breves fragmentos biográficos consagrados a ciertos pintores españoles de la corte madrileña, muchos de ellos conocidos o amigos suyos. De esta manera, Díaz del Valle no sólo habría dado carta de naturaleza en España de haberse publicado en su obra al género de las vidas de artistas, sino que incluyó en ella al destacado, pero a la par olvidado, elenco de pintores españoles que entraban así con nuevo brío en la historia de la pintura con el naturalismo como seña de identidad. Dicho de otro modo, la obra de Díaz del Valle, de haberse publicado, hubiera participado en la consolidación doctrinaria tanto de los pintores españoles como del naturalismo que tenían como seña de identidad. Este ingente material inédito, este ingente material de trabajo inédito, no publicado, fue también y como cabría esperar una de las más sólidas bases en que se apoyó la suma pictórica del arte español, que es el museo pictórico y la escala óptica que Antonio Palomino publicó entre 1715 y 1724. Pero, según intentaré mostrar a continuación, Palomino no solamente disfrutó de las noticias relativas a tal o cual artista que Díaz del Valle recopiló en su tratado. El museo pictórico y escala óptica es la culminación de la teoría de la pintura española, pues expone el saber y la experiencia acumulados durante todo el siglo de oro con una extensión y un rigor casi enciclopédicos. Para escribirlo, Palomino recurrió a los más importantes tratados del siglo anterior y a fuentes manuscritas como la desaparecida biografía que Juan de Alfaro escribió de Velázquez o al tratado de Díaz del Valle. Respecto a este segundo, Palomino confesó que una de las fuentes de que se sirvió para elaborar su parnaso español, es decir, las vidas de artistas españoles y extranjeros que incluye al final de su tratado, pero también dedicó a Díaz del Valle ciertas palabras displicentes cuando, a decir verdad, los préstamos que tomó del manuscrito de Díaz del Valle son muy cuantiosos. En descargo de Palomino, vaya dicho que para él corrían otros tiempos y que la verdad histórica, la originalidad y el plagio eran cosas que no le tocaban sino de soslayo. Sea como fuere, Palomino se valió de la obra de Díaz del Valle para elaborar la suya y fueron muchos los préstamos puntuales que tomó. Cotejando uno y otro tratado, pueden enumerarse ciertas actitudes de Palomino con respecto al manuscrito de Díaz del Valle que van desde la copia literal al completo olvido de los datos que recoge Díaz del Valle. En algunas ocasiones, las frases de Lázaro sirven a Palomino para comenzar sus excursos biográficos. En otros momentos, los préstamos son puntuales y Palomino los enriqueció después con los datos que él manejaba. Ocurre lo mismo con determinadas citas que Díaz del Valle incluyó en su obra y que repitió después Palomino. También se refiere Palomino a fuentes literarias de las que se valió Díaz del Valle y de forma parecida se refiere a ciertos testimonios orales o vivencias que tuvo Díaz del Valle y que no pudo tener Palomino pero que sí que usó en la elaboración de su tratado. Dicho esto, lo más interesante es que Palomino pudo inspirar la línea argumental del Parnaso en las páginas manuscritas e inéditas de Díaz del Valle. En efecto, Palomino llegó a Madrid en torno a 1678 y enseguida se vio inmerso en un ambiente que había convertido a Velázquez en el referente, en el referente artístico, en su principal referente. Ya se respirara en el ambiente porque era un asunto que caía por su propio peso, ya se basara ciertamente en las páginas inacabadas de Díaz del Valle, de lo que no cabe duda es que del maridaje interno del manuscrito del Díaz del Valle emergía una idea que fructificó arrolladoramente en el Parnaso español de Antonio Palomino, que Velázquez había sido y aún era el pintor de pintores, el héroe al que todos debían imitar, el más claro ejemplo de lo que un oficial de manos podía alcanzar en su tiempo o al menos debía pretender. Y si Velázquez había llegado a tan altos laureles, era también por la magnificencia de un monarca, Felipe IV, que a su vez se convertía en mecenas entre los mecenas y digno de ser emulado por los grandes del mundo. Horrando a Velázquez, pintor, y a Felipe IV, mecenas y también aficionado a coger los pinceles, quedaba ennoblecida la pintura y, por tanto, también el resto de pintores. Sin embargo, resulta sorprendente comprobar los pocos datos de la vida de Velázquez que Palomino debe a Díaz del Valle, ni siquiera en lo relativo al segundo viaje del sevillano a Italia o al aderezo de las residencias reales, asuntos en que Díaz del Valle se muestra de veras original, al menos respecto a la vida narrada por Pacheco en su arte de la pintura. Es muy significativo, o al menos a mí me lo parece, que el único fragmento de la semblanza velazqueña que escribió Díaz del Valle y que aprovechó Palomino para escribir su vida de Velázquez sea aquel en que, con la fidelidad y la puntualidad de un cronista y con una característica perifrasis barroca, Díaz del Valle apuntó lo que tenéis proyectado en pantalla. Por lo que he podido averiguar, la Pascua de Resurrección del año 1658 se celebró el día 21 de abril. Luego, el día que registró Díaz del Valle en esta frase era el 13 de abril de 1658, una fecha que nunca, nunca es reseñada en los estudios velazqueños, quizá por no haberse encontrado prueba documental alguna que la evidencie o que la refrende. De cualquier manera, ese día, y por lo que dice nuestro autor, o sea, Díaz del Valle, Felipe IV debió transmitir al pintor, a Velázquez, la noticia de manera oficiosa, pues el decreto real no llegó al Consejo de Órdenes hasta el 12 de junio de 1658. Desde muchos puntos de vista, la fecha del 13 de abril era trascendental en la historia de la pintura española y por ello la copió Palomino, pues con ella daba comienzo entonces un largo proceso que culminaría felizmente el 28 de noviembre del año siguiente, de 1659. A la postre, y como en otro lugar aseveraba el mismo Palomino, los profesores de la pintura nos gloriamos en la exaltación de Velázquez a puestos tan honoríficos, porque indudablemente honrar a Velázquez era honrar a la pintura y eso lo comprendieron sus más destacados biógrafos desde el maestro y suegro Pacheco pasando por Díaz del Valle y culminando en Palomino. Los tres, Pacheco, Díaz del Valle y Palomino, fueron conscientes del alcance que revestían las mercedes y oficios que se otorgaron a Velázquez, ya que no solo lustraban la persona de Velázquez y su carrera, sino también su profesión y así a los que la ejercían. El sevillano fue héroe vivo para su suegro y para su amigo Díaz del Valle, ejemplo y modelo de lo que un pintor podía llegar a alcanzar con el ejercicio del nobilísimo y real arte de la pintura y dibujo. Y en el libro de Palomino ese héroe quedó poco menos que convertido en un mito. En 1724, la fecha que Palomino publicó el Parnaso servía para afianzar una reivindicación que hundía sus raíces en los ya lejanos comienzos del 600 hispano, es decir, la defensa de la nobleza de la pintura. Una de las cuestiones más destacadas de la biografía que Palomino dedicó a Velázquez en el Parnaso es que no se refiere a Velázquez como pintor ni siquiera en la cabecera de la biografía, en que lo llama caballero de la orden de Santiago. En la vida que escribió Palomino, el artista Velázquez desaparece. Palomino escamotea incluso la relación que Velázquez pudo tener con otros pintores y solo señala su relación con distintos miembros de la nobleza o con el rey, para convertirlo en un Rubens revivivo. Las anécdotas que Palomino narra se reducen a las visitas que el monarca hacía al taller de Velázquez o a los favores con que lo honró el conde duque. Velázquez era, al fin y al cabo, para Palomino, el pintor perfecto con que simbólicamente comienza y termina su tratado, a pesar de que entre la publicación del primer volumen y del segundo volumen del Museo Pictórico y Escala Óptica pasaron nueve años, lo que significa que Palomino concibió el tratado como una obra sin fisuras de principio a fin. En el cuadro que aparece al fondo a la derecha en el frontispicio del primer volumen aparecen la música y la poesía acompañando a Calíope, la más destacada de las musas, bajo cuyo amparo se halla el tratado todo de Palomino. Según Palomino, el pintor perfecto debe llegar, guiado por Calíope, al grado supremo de su quehacer, que es inmortalizar, y cito, la memoria de aquellos íncitos varones que por sus heroicas hazañas se constituyeron a creedores del inmarcesible laurel de la fama. En esa suma pictórica que es el tratado de Palomino, las biografías de pintores que incluyen la parte final materializan literariamente la conciencia histórica de los artistas en España y además son la manifestación real de lo expuesto en los dos anteriores tomos con un epítome en la vida de Velázquez. En esa vida, como decía, cuentan más los logros obtenidos durante la carrera palaciega del sevillano que sus pinturas, que apenas son citadas por Palomino. Significativamente solo destaca Las Meninas, a las que dedica todo un parágrafo y no es baladí puesto que con ella Velázquez demostró que podía hacer del retrato, género por excelencia del pintor de corte español, una pintura de historia, género por antonomasia de la historia de la pintura, del arte de la pintura. Es muy relevante que el propio Palomino emplee los dos términos retratado e historiado en los párrafos en que describe Las Meninas. Curiosamente, la fortuna crítica de Velázquez se sustentó siempre en su faceta de retratista desde los años de Sevilla, al menos según lo que puede desprenderse de la lectura atenta del epitalamio que Baltasar de Cepeda cantó el día de la boda entre Velázquez y Juana Pacheco. La altura lograda por Velázquez en el género es repetida casi obsesivamente por Pacheco, Díaz del Valle o Martínez, e incluso las críticas veladas de Carducho al género del retrato podrían ser entendidas como invectivas contra el que se había convertido en su principal rival en la corte madrileña durante la tercera década del siglo. Uno puede llegar a pensar que los teóricos españoles ensalzaron el género del retrato porque, a pesar de que la producción de pintura religiosa inspirada en la historia sagrada fuera comparativamente mayor, fue el del retrato el género que quedó vinculado a la que antaño se llamó Escuela Española. Como escribió el propio Josepe Martínez, en esto de retratos ha habido muchos españoles admirables como nos lo enseñan sus obras. En el retrato, los pintores españoles habían alcanzado el más alto prestigio, a veces incluso por encima de los italianos, como sabemos por el relato de Palomino sobre la efigie que Velázquez pintó de su esclavo Juan de Pareja. Los coetáneos así lo consideraron en ocasiones. Por un lado, quedaba ensalzado el género del retrato al alabar al propio Velázquez. Por otro, se elogiaba a Velázquez porque era el mejor modo de enaltecer el género del retrato. Velázquez, a su vez, quedaba convertido así en nuevo apeles de un nuevo Alejandro, Felipe IV. Esa era la imagen de Velázquez que cundió en su entorno desde los tiempos en que se reunía en la casa de Pilatos en Sevilla bajo la égida de Pacheco, que lo equipara, como sabéis, al pintor antiguo. Pero era también la imagen que el mismo Velázquez quiso dar de sí mismo en ese cuadro esencial que son Las Meninas. En Las Meninas, Velázquez no aparece como un pintor de asuntos extraídos de la historia sagrada, la mitología o la historia, en los que por otra parte había dado muestras de su calidad, sino que aparece como pintor de retratos y, fundamentalmente, como pintor de retratos del rey. Para ello recurrió incluso a una argucia que, de modo parecido, ya habían ensayado otros pintores antes que él. Velázquez consiguió autorretratarse junto al rey utilizando el retruécano visual del espejo. Por fortuna, esa imagen gloriosa del Velázquez retratista ha sido subrayada de manera muy inteligente en la última disposición de sus obras en las salas de la colección permanente del Museo del Prado. Y es que, no en vano, las anécdotas más jugosas que se recogen en las vidas dedicadas a Velázquez están protagonizadas por algunos de sus retratos. Diego de Saavedra Fajardo dice que hizo un retrato de Felipe II con tan airoso movimiento y tal expresión de lo majestuoso y augusto de su rostro que le turbó el respeto y le inclinó la rodilla y los ojos. Y algo parecido repite Díaz del Valle cuando escribe que una efigie del monarca le infundió respeto y provocó a dignísima veneración porque no le faltaba más al retrato que la voz porque tenía mucha alma en carne viva. Todas estas anécdotas afloraron en el relato de Palomino, que en más de una ocasión, como ya había hecho Lázaro Díaz del Valle antes, equipara los retratos de Velázquez con la manera valiente del gran Tiziano, que no solo era el más grande retratista que jamás existió con anterioridad hacia el sevillano, sino que además era el que había inventado el moderno retrato de corte o de estado. Ya me he referido a lo que Palomino narra sobre el retrato de Juan de Pareja, a quien algunos miraban mientras lo hacían también al propio esclavo de Velázquez sin saber con quién habían de hablar o quién les había de responder. Es famosa también la anécdota protagonizada por el camarero de Inocencio X, que al ver el retrato que Velázquez había pintado del Papa en una habitación cercana y bajo una luz escasa, pensó que estaba descansando y salió a pedir silencio a los cortesanos que charlaban en la antecámara. Pues bien, que esas anécdotas fueran compiladas en el Tratado de Palomino es harto relevante, puesto que su parnaso español ha sido la fuente esencial a la que siempre se ha recurrido para escribir la historia heroica de la pintura española. Por resumir, la potencia literaria del Tratado de Palomino, que en verdad es el único que impulsó la entrada de la pintura española en la historia de la pintura oficial, puesto que fue el único publicado que recopilaba vidas de artistas en sentido estricto, y eso a pesar de que se publicó en 1724, ha marcado indefectiblemente nuestra manera de ver las cosas. De hecho, la biografía real de Velázquez ha quedado convertida en una vida ideal porque es la culminación heroica de la historia de la pintura española. Y por ello también ha llegado a ser modelo e imagen de las biografías de pintores, al menos en un sentido historiográfico. Lo que ocurre es que, ¿qué queréis que os diga? En realidad, las biografías reales de los pintores en la España del siglo de oro transcurrieron en el anchuroso espacio que queda entre el retrato del pintor pobre que pintó José Antolínez y el autorretrato que Velázquez incluyó significativamente en Las Meninas. Si la imagen del segundo ganó el favor de la historia del arte fue gracias a una técnica prodigiosa que sólo se podía alcanzar a describir mediante algunas fórmulas de lo inefable como el aire interpuesto o el tino y la economía de sus toques magistrales a las que se refirió Ceán Bermúdez en su diccionario biográfico. Pero esa imagen también se debe al sustrato literario, a la leyenda, al raicambre legendaria de los testimonios que nos han llegado de la vida y de la pintura de Velázquez. Una pintura que, según las fuentes literarias de las que he hablado hoy, se caracterizaba por su carácter milagroso, mágico. Y eso es algo que no podemos olvidar. Gracias. 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 Gracias.